Estoy ubicado en este momento en la vereda Pueblo Viejo de Facatativa, Cundinamarca en uno de los lotes que se está vendiendo en esta zona estamos más o menos como a unos 2 kilómetros perdón, como a un kilómetro de la parte urbana de Facatativa este lote en el cual estoy aquí parado en este momento tiene un fondo ya medio pondecámetro de 9 metros y enfrente de 9 metros por un total de 34 metros 9 por 34 para un total de 310 metros más o menos sobre 300 metros que se están vendiendo para realmente aquí se puede hacer una muy buena obra porque pues es un espacio bastante amplio como pueden observar puede uno crear con ingreso de vehículos sin inconveniente vehículo bajito aquí está lo que es la carretera aquí en esta parte de arriba está lo que es la carretera principal y aquí para allá sale uno a Facatativa y allá en esta parte está la parte digamos comercial de Pueblo Viejo en este sitio para los que conocen aquí el sector aquí encontramos lo que es la escuela de conducción y escuela de seguridad para vigilantes y escoltas entonces realmente estamos muy cerca de este predio y pues tiene una situación es que todos los lotes que se están vendiendo acá se están vendiendo en porcentaje o sea lo que llaman derecho de cuota entonces por esa razón se haría escritura por notaría bajo porcentaje o bajo un derecho aquí hay varios lotes pero en este momento estoy ofreciendo este lote vuelvo y repito son 9 de frente por 10 metros de fondo en su totalidad la carretera está en muy buen estado aquí ya hay algunas edificaciones como por ejemplo esta que viene acá allá hay una empresa de plásticos en este momento aquí realmente es un sector muy agradable muy muy bonito que más puedo realmente decirles que la ventaja que tiene este sitio es que estamos a un kilómetro de la parte del casco urbano de Faca pasan bucetas aquí constantemente pues las que vienen de Faca Tiva urbanas con un pasaje que cuesta más o menos como cerca de 2 mil pesos entonces tiene mucha ventaja porque estamos en la parte rural pero prácticamente a un kilómetro de todo lo que son bancos, plaza de mercado, almacenes de cadena cualquier información adicional también la voy a dejar en la descripción del video invito pues a que vean también otros predios que tengo en el canal aquí en Faca Tiva y otros en Albán y Guayabal cualquier inquietud mi nombre es Carlos Castañeda mi número celular 319-467-9106 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!